No debe haber cosa más horrible, horrenda, espantosa que explotar a un ser humano que está en la lona, que está en la necesidad más básica que te puedas imaginar. Estamos hablando del caso de las extracciones de los piqueteros, digo los en general porque, bueno, hay tres organizaciones que son investigadas, pero hay más de 130 mil denuncias, tomaron 400 y de 90 extrajeron pruebas, digamos, concretas, chats, hubo intervención de teléfonos, consiguieron una cantidad de pruebas muy grande que demuestra unas coacciones realmente terribles. Tenemos algunas plaquitas para mostrar, pero la verdad es que es muy, muy fuerte. Lo primero es lo de Mendoza, no se sabe cuántos casos de Mendoza hay, pero al final te voy a contar la historia de una víctima mendocina. ¿Qué les pedían a los beneficiarios de los planes sociales, especialmente en el plan Potenciar Trabajo? Les pedían un dinero mensual, que era un porcentaje del plan Potenciar Trabajo, de esa mensualidad que cobran los beneficiarios, y además les pedían, en algunos casos, una cuota trimestral extra. Una especie de aguinaldito... O sea, de lo nada que cobraba... Claro, de lo nada que cobraba, y le cobraban un poquito más. No, ir a las marchas, ¿no? Porque viste lo que decían los mensajes. Estoy castigado, perdón, no pude ir. Sí, es tremendo. Había un sistema para poder verificar que la gente fuera a las marchas, les tomaban asistencia, y al final de la marcha tenían que mandar una foto del grupo. Y si no estaban todos en el grupo, en algunos casos no cobraba el que no estaba, y en otros casos no cobraba el grupo. Sí. Era realmente... Y se quedaban con la guita. Era realmente terrible. ¿Qué había? Había un sistema de castigos, ¿no? Multas de hasta 10 mil pesos al que no iban las marchas, o días de castigo, o no les daban las cajas de alimentos. Los bolsones. Hay algunos chats donde una víctima pregunta, yo estoy castigada hasta tal fecha, ¿paso a retirar la mercadería o no, compañeres? Exacto. Y la verdad que realmente un caso muy terrible. No pude ir porque tengo a mi hijo enfermo. Tengo que mandar certificados médicos. Mandaban certificados. Es un aparato paraestatal el que mandaron. Sí, sí, con una estructura casi militar de obediencia desde arriba hasta abajo. ¿Qué encontraron? Hay tres organizaciones sospechosas básicamente que son el Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha. O sea, ¿sabés quiénes son estos del FOL? El FOL. A veces aparecen algunas banderas acá en Mendoza, pero están en el sur, están en Alvear. ¿Te acordás que hace unos años aparecieron en la puerta de la pulpera Fénix? De Perón. De Perón reclamando bolsones de comida. Le pararon la pulpera. Claro, les doy juguitos, les doy la pulpa. Juguitos no, la pulpa, ese alimento que ellos hacen, bueno, consiguieron cajas de comida, les dieron. Y barrios de pie también. Bien, hoy lo dijo Nicolás Pose, el jefe de gabinete en el Senado de la Nación, el 52% de los comedores que recibían asistencia en alimentos no existían. El 52%. Pero los camiones con la mercadería iban a esos comedores. ¿Qué hacían con eso? Obligaban a la gente a que lo vendieran por el barrio. No lo vendías, castigo. Los castigos eran distintas cosas, desde ir a limpiar instalaciones, atender ollas populares, cuidar a los chicos de otros que iban a las marchas. La verdad que les hacían hacer absolutamente de todo. A una de las imputadas de la provincia de Buenos Aires, María Isolda Dotti, alias Tango, le encontraron 54.400 dólares y 479.000 pesos. Fue candidata del FIT, fue candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores a diputada nacional. Le encontraron también cuadernos donde registraban las sanciones, cuadernos espiralados, grandotes, con un cartelito, sanciones. Volvieron los cuadernos. Volvieron los cuadernos donde notaban las sanciones y las planillas de asistencia a las marchas. Perdón, quiero detenerme en que le encontraron 54.000 dólares, ¿no? No, pero es ilegal. Porque dijo Bellivoni que como era de noche, el allanamiento no vale. Ah, no te lo puedo creer. Y aparte que es mentira lo que dijo Bellivoni porque el allanamiento estaba bien hecho, por más que fuera de noche, fue de madrugada. La verdad no lo sé, pero no es una buena manera de hacerse. No, más vale, pero encima es mentira. Si vos sos el líder piquetero, tenés que criticar al gobierno, tenés que decir que son inocentes, estrés, pero no, contestó como un culpable. Claro. No, mirá, esto fue de noche, no vale nada. Viste, no sé quién lo defendía. Pablo Casabán sería un buen abogado para ese caso, sí, un gran abogado. Vos decías que acá en Mendoza aún no hay ningún caso confirmado, pero... No, sí, hay casos, pero lo que no sabemos es el dato. Hoy hice otro pedido de información pública para que diga el Ministerio de Seguridad cuántos son los casos de Mendoza de esos 134 mil. Pero bueno, tenían un problema para manejar el dinero en negro, porque toda esa plata que cobraban, ¿cómo la circulaban después? Entonces, ¿qué hicieron? Armaban cooperativas, pero en vez de sacar plata como la de las heras, les inyectaban plata que venía de esto y después la sacaban como gasto de la cooperativa. O sea, tenían toda esa estructura. Esto es terrible, antes de contar la historia de la víctima local. Había listas de espera para comer. Listas de espera para comer. Y cuando llegabas a comer al comedor, era el ascenso. Y cuando pasabas a cobrar el plan, porque primero te daban tareas para hacer. Era la Copa Libertadores. Vos llegabas de la mano de alguien, ¿no? De alguien de la organización, como esta chica que te voy a contar ahora, llegaba. Bueno, mirá, vos tenés que hacer esta tarea, esta otra, tenés que cocinar, tenés que venir, tenés que limpiar, tenés que hacer las compras. Bueno, cuando hacías un montón de tareas y merecías llegar a la asistencia social, te ascendían y cobrabas el plan. ¡Qué horror! Todo por la sumisión, no, ante la necesidad, encima. Que aparte... Cosa que uno no puede creer que exista. Utilizaban todas esas artimanias y estrategias, ¿no? Para realmente generar fuentes laborales, para hacer, crear, para ver algo diferente. Decir, bueno, ¿cómo dignificamos a todas las personas? En vez de seguir dándole... No, para chorear. Unidad, obviamente. Menos no lo van a hacer porque es justamente para eso. Fabiana hace un tiempo que pertenece a la organización Polo Obrero. Sí. Vive en un departamento del Gran Mendoza. Es madre sola, con niños. Ajá. Y es una de las personas que llamó al 134. Ah, sí. Hoy escribió al WhatsApp de Nehuil. La contactamos inmediatamente. Tuvimos una larga conversación. Después chequeamos los datos por las dudas. Le asignaban tareas cuando no iban a las marchas. Ajá, estaba castigada. Ahora está castigada. Ahora está castigada. Estaba castigada y la mandaban a limpiar uno de los comedores que dice que es una mugre terrible. Y me contó una historia de alimentos vencidos. ¿Eh? Lo llamé al intendente del departamento en cuestión y mandó una inspección. No tengo los datos todavía. Porque la charla fue esta tarde. Esto fue esta tarde. Fabiana cobra 74 mil pesos por mes del plan Potenciar Trabajo. Trabaja en negro, en el ajo. Hizo la uva, ahora hace el ajo, en mayo es la época del ajo. Sí. Y le cobran 6 mil 400 pesos que se lo cobran dos referentes que son las jefas que conoce. Tiene dos referentes arriba que son las que administran en esa parte de la organización, en este departamento de Gran Mendoza, en ese comedor en particular, son las que administran las sanciones, las que llevan la cuenta de la plata, de los castigos, de lo que se cobra. Y a ella les paga 6 mil 400 pesos por mes, todos los meses, desde hace tres años. Qué fuerte escuchar esto. Acaba de un tema con las denuncias, porque las Fabianas se pueden animar a decirte la voz, pero hay que ver si se animan a decírselo a la justicia. Por algo de 130 mil, tenemos 45 que hablaron, nada más. Bueno, ella llamó al 134 y hoy mandó un mensaje a Radio Nibuil. Por eso. Ganas de hablar quién, claro. Está harta. Claro, pero viste que te da miedo. Y bueno, pero por ahí puede ser... Venía a declararse judicial y vos decís, ah, y esto no. Aquí los que reciben, perdón, los que reciben el plan Potenciar Trabajo, ¿tienen que sí o sí dar una cuota a quien se lo otorgó? No. No. De ninguna manera. O sea, no está obligado a hacer esto. No, 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 de ninguna manera. Es tu plata. Es tu remuneración. Pero esto es una coacción. Claro, totalmente. Digo, para que se animen a aquellas personas que también lo tienen y estén en la misma situación. Ayer a la tarde, después que los líderes piqueteros dieron una conferencia de prensa, la prensa piquetera hizo un resumen ejecutivo proclamando su inocencia y se los mandaron por WhatsApp a todos los beneficiarios del país. Bueno. Para que militen la inocencia. Ah, es un brief que tienen que militar. Sí, sí. No te lo había entendido así. Sí, sí, lo tienen que militar. Una indignidad y una pena por toda esta gente que está esclavizada. Por la necesidad, ¿no? Justamente. Encima, aprovechándose de la necesidad de todas estas personas. Creo que esta causa... Bueno, o sea que esto va para largo. Es yo decir. Esto recién empieza. Sí. Esto recién empieza. Vamos a hablar años hasta que terminen en alguna condena, quizás. Ojalá. Si así existe, ojalá. Me voy.